¿Qué tal? Queridos de la técnica, vamos a hacer este reto de plancha abdominal perfecta. Vamos a realizar 30 segundos y como siempre les voy a explicar la técnica. Lo primero, posicionando los brazos, tienen que cuidar que su codo siempre se mantenga en la misma línea del hombro. Su antebrazo tiene que estar bien firme y haciendo buena presión al suelo, ¿vale? Ahora, hay que cuidar mucho lo que es la alineación del cuerpo. Aquí pueden notar cómo estoy arqueado, tienen que saber aplicar el crunch abdominal para que su zona lombar quede bien alineada. Aquí me voy a colocar, como lo mencioné, aquí hay que empujar fuertemente el suelo, hay que contraer abdomen, glúteos para tener una mejor alineación. Hay que evitar estar arqueados de esta manera, que es un error muy común. Mi cuerpo se puede ver alineado, pero no hay contracción abdominal. Contraigo bien abdomen, glúteos y noten ya cómo mi cuerpo está bien estable, ¿vale? Entonces, vamos a realizar 30 segundos de esa manera. Aquí voy a poner el timer. Me preparo, empujo el suelo. Y mantengo la posición. Hay que mantener una buena tensión de piernas también. Les digo, todo el antebrazo bien pegado al suelo, el puño. Evitar que la muñeca haga esto. Muñeca bien firme en el suelo. Los codos se mantienen en la misma línea de los hombros. Separación de brazos al ancho de los hombros. Y terminamos. Recuerden, la técnica es primero y siempre traten de hacer las cosas a lo mejor posible. Les pido y nos vemos después. No voy a quedaros.